En la Comisión de la Verdad se hicieron investigaciones, en ningún momento en ese informe de la Comisión se menciona nombres de personas o responsabilizan a las direcciones de los partidos que se mencionaron ayer. Esto viene a abonar en más polarización a la que ya tenemos en los campos económicos, políticos, sociales, fiscales y de seguridad y viene a meternos en otro problema más.